hola fanáticos y fanáticas la noticia de hoy es compra gratis el juego shadow tactics por tiempo limitado y sigo con esas noticias que tanto gusten y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 27 mil 531 euros se trata del juego shadow tactics blade of the show un juego publicado en el año 2018 se trata de un juego de estrategia y sigilo el juego de traigo y se puede decir que es un juego táctico de sigilo situado en japón en torno al periodo edo hazte con el control de un grupo de especialistas mortíferos y escabullete en la sombra de entre decenas de enemigos elige tu estrategia a la hora de infiltrarte en sólidos castillos monasterios en montañas nevadas o campamentos ocultos en el bosque con trampas envenena a tus oponentes o evita por completo el contacto con el enemigo el grupo está compuesto por personalidades muy distintas trabajar en equipo parece imposible en un principio sin embargo en el transcurso de muchas misiones se van ganando confianza y se tratan de encontrar amistades los personajes desarrollan su propia dinámica de juego y cada miembro tendrá que enfrentarse a sus demonios personales uno de los líderes de este equipo es hayato un ágil ninja que despeja el paso entre los enemigos silenciosamente con su espada y su shuriken otro es el samurai mugen que prefiere una estrategia más potente y puede derrotar a más oponentes de una vez pero al mismo tiempo pierde flexibilidad también está aiko que es una maestra de camuflaje cuando distrae a los enemigos disfrazada de geisha otro es la niña callejera yuki que coloca trampas y atrae a los enemigos a su letal sino sin embargo el misterioso tirador takuma confía en su fusil de francotirador para encargarse de los enemigos a distancia así que el jugador o jugadora tiene que evaluar detenidamente sus opciones para dominar los desafiantes casos de las misiones que tendrá que enfrentarse y su pregunta es cómo rendirán sus personajes en equipo cuál de estos personajes está más preparado para cada tarea y cómo puede cumplir mejor las misiones encomendadas pues tendrás que elaborar tus propias tácticas ingeniosas para vencer a los enemigos y cumplir todas estas misiones así que si te interesa conseguir este juego pues sólo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo y como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis a la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 39 con 99 euros y que hasta el día 17 de noviembre del 2022 lo podrás conseguir gratis por tiempo limitado así que si te interesa date mucha prisa porque es un gran juego además de una muy buena promoción que como he dicho estará disponible gratis por tiempo limitado así que como siempre os comento si es un juego que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con nuestros colegas y familiares y siguiéndome las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adeu